¡Curiosidades y más presenta! Lucerito Mijares se quitó sus tenis y me los regaló, reveló Consuelo Duval. La actriz y comediante Consuelo Duval es una persona muy querida por muchos famosos. Su simpatía, sentido del humor, apoyo, amabilidad y más cualidades le han valido ganarse el corazón de muchos y entre ellos se encuentra la hija de Lucero y Mijares, la cantante Lucerito Mijares, que hace unos días cumplió 17 años. El acercamiento de Lucerito con la farándula desde pequeña ha permitido que muchas celebridades tengan bellos recuerdos de ella y de su crecimiento y evolución. Y es que Consuelo Duval, quien ha vivido varios momentos con Lucerito, los cuales recuerda con gran amor como la acción súper generosa que tuvo la joven cantante con ella, con unos tenis. Durante el cumpleaños 17 de Lucerito Mijares, el pasado 2 de febrero, la actriz Consuelo Duval recordó un momento muy preciado que vivió con la joven hace algunos ayeres. Y es que la actriz Consuelo Duval, en un encuentro que tuvo con Lucerito, quedó cautivada con los tenis que la adolescente llevaba. Unos bellos tenis blancos con un enorme corazón confeccionado con pedrería roja. Ante el encanto que tuvo Consuelo con sus tenis, Lucerito Mijares bien pudo simplemente decirle dónde los compró. No obstante, la hija de Lucero decidió ir más allá y se los quitó para regalárselos. Literal, se quitó los tenis para regalármelos así de generosa, escribió Consuelo Duval en la felicitación que le dedicó a la joven cantante, en la cual también mostró que decidió celebrar el cumpleaños de Lucerito Mijares luciendo este bello regalo. Consuelo Duval también aprovechó para revelar un poco de la personalidad de Lucerito Mijares, la cual también ha evidenciado con otros recuerdos, como cuando vivió en carne propia la dura franqueza de la joven, quien expresó ser muy honesta en su opinión al verla sin maquillaje. En el programa Netas Divinas, Consuelo contó que cuando conoció a la hija de Lucero, la joven Lucerito, le dejó en claro que no se veía bien con el rostro al natural, es ruda, ruda, ruda. La conocí en el auditorio precisamente cuando te fui a ver y me dijo, tú eres la señora peluche que mal te ves sin maquillaje, relató la actriz a Mijares. Con estos bellos recuerdos, Consuelo Duval ha mostrado un poco de la personalidad de la cantante Lucerito Mijares, quien poco a poco está forjando su camino como cantante. ¿Y tú qué opinas del detalle que tuvo Lucerito Mijares con Consuelo Duval? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.